Después de darle tanto amor Dejé que se marchara No tiene caso de tener A un corazón que no te ama Miles de veces me besó Y me juró que me adoraba Hoy se olvidó de mi pasión De mi ternura y de mi calma Va por ahí Haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura Y a nadie lo deja ser feliz Va por ahí Cuidado si te sale en el camino Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonarte como a mí Sobre mi piel sentí su piel Y las caricias que me daba Se convirtieron en quimeras Cuando miré que se alejaba Miles de veces me besó Y me juró que me adoraba Hoy se olvidó de mi pasión De mi ternura y de mi calma Va por ahí Va por ahí Haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura Y a nadie lo dejó Y a nadie lo deja ser feliz Va por ahí Va por ahí Cuidado si te sale en el camino Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonarte como a mí Su sigue en el camino Lo dejó de mi pasión Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonarte como a mí Desde la volví Gracias por ver el video.